soy tizo para cosas bien parece ese va a ser el problema hacer una aventura hola soy tizo bienvenidos al nuevo capítulo de tech kit survival en el último estuvimos intentando quitar esta pero esto va a llevar varios capítulos quitarlo poco a poco otro lo haremos más y moriremos menos por supuesto tengo aquí una liada de la leche estaba intentando volver a casa pero me contrae unos estudios como la entre capítulos bueno como siempre voy a explicar primero cómo va la serie esto va un minuto así hablando como ahora y luego dos minutos que realmente son hechos que sin hablar y con música donde hago cosas los catalanes hacen cosas y luego por otro lado qué más iba a decir eso va a 1 2 1 2 1 2 y luego en medio la serie de one block este es el capítulo 103 quiero recordar y me da tiempo a decir poco más así que voy para casa y hoy hacemos otra cosa no seguiré mejor esto seguro hasta ahora Ah, no, que tolena pita ahora Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Y el próximo día haremos algo distinto, a lo mejor no tan productivo como veis, pero es variando un poco. La idea es que todos estos cultivos por debajo vayan luego a la sala de cofres esa que vengo allí, pero es la idea. Tengo 100 capítulos y hay bastantes que he dicho en todas las plantaciones, y que hay una palanca que las maneje a todas y se recoge por el vuelto que venir a plantar igualmente. La otra idea es usar un sistema que quede plantado automático, que podría ser. Con esto lo podría terminar, no lo sé. Bueno, me lo pienso y para el próximo capítulo. Y nada, poco más. Me voy a despedir, que ya suena el pi pi pi. Que me queda una. Sí, venga, pues acabo esta y me despido rápidamente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Y poco más que decir. Me quedan 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4, vaya. Ahí está. No se quería plantar. No se quería plantar. Espera, esta todavía menos se quería plantar. Ahora sí. Ya como el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! Gracias por ver el vídeo. Dale al me gusta, comenta a tus amigos y en los comentarios. Pásate y comparte el resto de vídeos del canal. Sígueme en las redes sociales y suscríbete. ¡Muñeco sol! Propagar la palabra de la tiza. Bye bye. Ya estamos un ratito. Adiós. 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 Adiós.